Un 29 de julio como hoy, pero de 1896 nació la activista mexicana María Rebeca Latigo de Hernández, una mujer que utilizó el poder de su voz en el imaginario de la radiofrecuencia para exigir justicia para los derechos de los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Por este motivo, este domingo Google dedicó uno de sus famosos Dú de la María Latigo de Hernández por su incansable lucha en el centésimo duodécimo aniversario de su natalicio. María nació en Garza García, municipio cercano a la capital regiomontana, sin embargo, su trabajo como activistas comenzó en San Antonio, Texas, donde se convirtió en una de las principales voceras contra la discriminación de los migrantes. Video, Doodle Celebration Day, vía YouTube, desde pequeña fue cercana a los estudios, debido a que su padre fue docente. Dicha herencia la ejerció como maestra de primaria hasta que se casó con Pedro Hernández Barrera a la edad de 19 años en San Antonio, Texas, donde tuvo a 10 hijos. Ella dedicó toda su vida para exigir una igualdad, especialmente en la educación. Su activismo provocó la creación de organizaciones defensoras de los derechos humanos para los mexicanos radicados en los Estados Unidos. A través de la radio, fue la primera mujer locutora en San Antonio en 1932. Su voz fue escuchada por la comunidad en la radiofrecuencia a lo largo del estado. Su nombre se hizo cada vez más conocido, a tal grado de reunirse con el presidente Lázaro Cárdenas en 1939 para demostrar el apoyo de las mujeres que estuvieron en huelga para exigir mejores condiciones laborales. Ese a la edad de 89 años murió a consecuencia de una neumonía y fue enterrada en el Mendorf, Texas. Su voz todavía resuena en la lucha de miles de activistas que enfrentan uno de los mayores retos contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Podría interesarte, porque cuando googela, idiot, te sale Trump, por que la Unión Europea le puso una multa histórica a Google. Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Suscríbete al canal!